¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Reprogramarlo? ¿Piratearlo? ¡Restrazarlo! ¡Lo volaremos y los campos se desactivarán! Vale, entonces ¿cómo llego al nivel de control? He reprogramado la lanzadera del duelo de humo para que te lleve allí, pero es un viaje solo de ida. Pues muy bien, ya tenemos a Al de vuelta con nosotros, que ahora se parece más a Grim & Box. Y bueno, vamos a ver la tienda de Al, a ver si hay algo nuevo, que no lo hay, pero era para asegurarme. Ahora podemos mantener esos 440.000 gitones. Y vamos a ver por última vez el pacificómetro. Vale, 454.000 puntos es como quedamos en una partida que no sea modo desafío. Y vamos al duelodromo, al nivel de control. Y bueno, vale. Vamos a activar la yusuga del duelodromo. Y no tendremos viaje de vuelta. Si podemos viajar, pues claro que sí. No hay nada para el robot, esplendor tenemos allí, ¿no? No necesitamos volver. Clank, adelante. ¿Me oyes? Parece que algo no marcha bien por aquí. Mal asunto. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí, queridos seguidores? Un concursante intentando sabotear el duelodromo. ¡Qué emocionante! Si lo consigue, los demás participantes serán libres. Pero si fracasa, he conectado el duelodromo a 6 gigatoneladas de nitroglicerina. Si Ratchet no desactiva el detonador antes de que se acabe el tiempo, el duelodromo se desintegrará en millones de pedazos. ¡Es una locura! ¡Al contrario! Si yo estuviera aún en el duelodromo, sí sería una locura. Pero resulta que yo disfruto de una vista realmente magnífica de la acción desde un lugar remoto. ¿Y qué pasa con los miles de seguidores que hay en el duelodromo? ¿Vas a matarlos a ellos también? ¡Claro que no! Vas a matarlos tú. Salvo que cierres el pico y te pongas en marcha. ¡Vamos! ¡El público está esperando! Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al último programa de la Hora del Terror. ¡Oh, cielos! ¡Vamos a morir todos! El ambiente está realmente cargado. Mientras el público se prepara para saber si seguirá con vida dentro de 10 minutos. No puedo creer que esté leyendo esto. Tenía toda mi vida por delante. Iba a ser bailarín de ballet. ¡Cálmate, cálmate, estúpido Yorica! Gracias, Juanita. Nuestra superestrella Ratchet se enfrenta al desafío más difícil hasta ahora. Desactivar los sistemas de defensa del duelodromo y derrotar al mismísimo Gleeman Box. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Ratchet el que haya sido modelo y pilar para nuestra comunidad. Si alguien puede salvarnos, eres tú, Ratchet. Estamos contigo, querido amigo. Vale, pues vamos a comprar esto que hay en el expendedor. Los modificadores de transformación y de lavado de cerebro. Compramos este por 100.000 y este por 150.000. Y vamos a configurarlos. Se los vamos a poner en las armas que menos usamos. Las víboras. Le ponemos el de lavado de cerebro. Y al otro, el cañón de bajama, pues el de transformación. Vale, pues muy bien. Y ya solamente nos queda por comprar el anunciador. No podemos comprarlo, son 2.000.000 de gitones. Pero bueno, tampoco lo necesitamos. Y bueno, pues aquí tenemos que destrozar los generadores. En el tiempo que pone ahí abajo. Bueno, no lo veis porque estoy con el rifle. Para que mate la mosca, ¿vale? Veis ahí que pone tiempo, 9 minutos, 30 y tantos segundos. Y bueno, pues nos dan 10 minutos para completar el desafío. Si no, perdemos. Pero bueno, no pasa nada. Y tiempo de sobra. En 10 minutos no es el tiempo de sobra hacer esto. Así que lo de tiempo no es problema. Y bueno, pues vamos a mandar a los robots ahí. Vamos a hacer la puerta. Vale. Y a ver. Unificador del lado del cerebro. Vamos a ver cómo funciona. Como veis se pone en el enemigo amarillo. Eso significa que está infectado. Se parece un poco al infectador de la Sita Clan 3. Pero no funciona muy bien. A los enemigos pequeños sabéis que los mata de un tiro. O sea que no vale con ellos. Y a los enemigos grandes pues tampoco es que sea muy efectivo. O también que se les pasa muy rápido. Y a veces están amarillos pero siguen matándote a ti, ¿no? O sea, no funciona muy bien ese modificador. Pero bueno, como sube el dinero pues no importa comprar. Vale, pues tenemos a los enemigos cazadores ya a nivel 9. Está a punto para el nivel 10. Le queda nada. Vamos, no le queda nada. Vamos a mejorar ya. Ya mismo. A nivel 10. Y ahí lo tenemos. El lanzamines acechador. Con modificador de curación. Bueno, pues esta nueva arma lo que nos hace, como veis, es que la mina es más gorda. Eso significa que, bueno, aparte de causar más daño, puede servir de escudo. Ahí lo vamos a probar con esta torreta. A ver si funciona. A ver, tú, dispárame. Venga, dispárame. ¡Au! ¡Joder! Madre mía la vida que me ha quitado. Eso por hacer el tonto. Bueno, eso es porque la torreta dispara abajo. Pero si te dispara en el medio, en toda la mina, pues vale de escudo. Pero si te dispara a los pies, pues te da. A menos que sea un escudo muy bueno, pero puede servir. Y bueno, vamos a probar aquí el otro modificador, el de transformación. Como veis, transforma a los enemigos en animales. ¿Veis su nombre? ¿Y qué los transforma? Pues los transforma en gallinas, o en gallos, o en pollos, como en Resident Clan 1, o hacia el rayo mórfico. También los transforma en ovejas, como en Resident Clan 2, hacia el ovejator. En patos, como en Resident Clan 3, hacia el rayo patador. Y una novedad, los transformas también en cerdos, en gochos. Eso es nuevo. Y si el enemigo lo pillas volando, o sea, si está en el aire, y lo transformas en gocho, en cerdo, pues le puedes sacar alas. Y con eso podéis ver lo que no vais a ver vosotros en vuestra vida. Un cerdo volando. Y bueno, pues venga, que hable aquí. No pasa nada, tenemos aquí al generador. El primer generador. Así que venga, vamos a poner los explosivos y yo os cubro desde la torreta. Y bueno, pues como veis, hay unos lasers que rodean al generador. Lo mejor es destruirlos con la torreta esta. Se puede hacer con el arma, pero es más rollo. Mejor hacerlo con la torreta. Y bueno, ahí tenemos una caja premium. Ahí escondida. Y ya ves. Venga, a destrozar el generador. Así que habrá que subirnos de ahí fuera. Tenemos un rondillo ahí detrás. A ver, empaca. A ver si podemos salir ahí. Incrementa en el test máximo bien. Mira, ese que se sube a la torreta. Y yo le hice volar. Vale. Chedi, ¿qué pasa? Se quedó ahí... Carapelgico, ¿qué? Vale, venga, destruir eso. A ver. El rondillo no se cae detrás. Se cree que no lo vemos, ¿verdad? Mira, lo he escondido. El cabrón de él. Venga, tú muérete ya. Muérete ya, pesado. Habla de la torreta. A ver. Con el lavado del cerebro. Eh, pues nunca probé a infectar a un enemigo en la torreta. Igual es útil eso, ¿eh? Pero no lo he probado. Mira los robots. Tú cabrón, que no te los cargues. Au. Joder. Mira, me voy a ver la torreta, porque si no... Venga. Bueno, esto puede ser más largo de lo que parece. Entre unas cosas y otras... Lleva su tiempo. Y ahí lo tenemos. Por fin. Así que nada, ahora, dale a Me Gusta. Añade a mis videos favoritos. Comenta si quieres decir algo. Y suscríbete. Yo te espero en la siguiente parte. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!